Música Vengo de tierras lejanas, sé muy bien lo que es frío y dolor Vengo con todas las ganas de mostrarle a esta gente quien soy Soy fuerte y no le temo a nada, todo el mundo lo sabe muy bien Yo sé donde quiero llegar, nadie en el camino me va a detener Las puertas me pueden cerrar, pero a mi destino pateando entraré Que nadie me venga a decir, quien yo soy y que tengo que hacer Yo sé como quiero vivir, rebelde nací si te gusta que bien Que nadie me venga a decir, quien yo soy y que tengo que hacer Yo sé como quiero vivir, rebelde nací si te gusta que bien Música Vengo de tierras lejanas, sé muy bien lo que es frío y dolor Vengo con todas las ganas de mostrarle a esta gente quien soy Soy fuerte y no le temo a nada, todo el mundo lo sabe muy bien Yo sé donde quiero llegar, nadie en el futuro me va a detener Las puertas me pueden cerrar, pero a mi destino pateando entraré Que nadie me venga a decir, quien yo soy y que tengo que hacer Yo sé como quiero vivir, rebelde nací si te gusta que bien Que nadie me venga a decir, quien yo soy y que tengo que hacer Yo sé como quiero vivir, rebelde nací si te gusta que bien Que nadie me venga a decir, quien yo soy y que tengo que hacer Yo sé como quiero vivir, rebelde nací si te gusta que bien Que nadie me venga a decir, quien yo soy y que tengo que hacer Yo sé como quiero vivir, rebelde nací si te gusta que bien Que nadie me venga a decir, quien yo soy y que tengo que hacer Gracias por ver el video.